Girando por los altos de Jalisco, aquí estamos en una famosa farmacia en Capilla de Milpillas. ¿Cómo se llama el lugar y cómo se llama usted que nos pueda platicar? Aquí la farmacia se llama Farmacia Íñiguez. ¿Y su nombre? Yo me llamo Francisco Íñiguez Ornelas. ¿Eres entonces, vienes siendo nieto, hijo del fundador? Hijo de Sabás Íñiguez. Que fue el fundador de todo esto, el precursor de la economía y del comercio aquí en Capilla de Milpillas. Era otro señor que tenía los camiones, un comerciante se llamaba Guillermo Hernández. Y entre mi papá y Guillermo Hernández, pues se lanzaron al cortito para arriba. Gente muy trabajadora y muy honesta, sobre todo. Sobre todo eso, ¿verdad? Porque a ellos les tocaba transportar niños recién nacidos y lo que es, medicamentos. Arrotes y todo. Medicamentos urgentes y cosas. Mi papá vendía medicamentos, vendía medicinas, vendía todo lo que se ocupaba para un rancho. Podías pedirle. Ella tenía un rancho, pues. Sí, sí, claro. Pero cualquier pieza que se ocupaba, ya la tenía él. Era muy surtidor. Se iba a Guadalajara y hasta los burros traían las cosas decentes. Ya te lo ves. ¿Qué anécdotas divertidas te llegó a platicar tu cuenta de eso? Aquí, este lugar, se decía, pues, ellos platicaban, ¿verdad? Que este lugar, este, en los cristeros, pues era una bodega, una bodega de maíz. Y tenían, este, y varias gentes, varios, este, los velaron aquí. Oh, miren. Decían, pues, a ver, que los velaban. Les prestaban para que se... Les prestaban para velar. Para sus servicios. Esos clavos todavía yo los dejé de mi papá. Ya tenía más. De mis abuelos, pues. Oh, miren. Todavía, queridos. Estos son los alcayatas todavía. Los colgaban, colgaban los estos para, las botellas aquellas para fumigar. Oh, sí. Las colgaban para fumigar y yo también las dejé de recuerdo. Y ahí las dejaban. Aquí se quedará toda esa historia. Muy, este, muy antiguos. Y ya tenía más. También otra de las, este, anécdotas es cuando llegaban los cristeros. O sea, que estaban los cristeros y luego llegaban los federales. Entonces, había que... El aleteo era con una religión. Sí, sí, sí. Había que metían los caballos a la hacienda de caballeriz a la iglesia. Órale. Entonces, se cuenta todavía que un abuelo mío, este, se subió y quitaba el marco de la virgen. Se lo llevaba y enrollaba a la virgen. Y la metía en su, o aquellas, protectores de caballos que traían. Oh, sí. Ya ves que traían unas cosas así. Sí, unas cosas larguitas, ¿verdad? De cuero, ¿eh? Para protegerla. La traía, ¿eh? Porque llegaban los soldados y había que acabar con todo. Y, este, que más te cuento que cuando hubo aquel asalto a Ococlan, que descargilaron el tren, llevaba plata al DF. Fíjese. Se dieron cuenta los cristeros. Sí, muy famoso. Y lo descargilaron. Sí. Allí andaba el padre Vega. Este, 245, 20. Y los carácteres de los federales, pues la rabia fue que no dejaron poder visitar. Por 12,50. Entonces, se robaron la plata y se vinieron a correr, correr, por los cerros aquí. Por eso aparecen tesoros. Escondidos. Y llegaban con costalitos, como traían costalitos de plata. Unos traían dos o tres, los que podían agarrar y se vinieron. Y el gobierno venía allá pisándole los talones. Y entonces llegaban y buscaban, en la noche, una seña, un árbol, un árbol, y ahí se quedaban. Ya después volvían en el día, a los años, y a cuándo encontraban. No, ya no. Y ese, por eso hay veces que si haya venido todavía la gente. Todavía. O sea, si hay costalitos de plata. Para acá fue para donde arrancaron, dijiste. Muy famoso. Entonces, después se vinieron los federales muy enojados, el general Barragán. Entonces, el general Barragán venía enojadísimo, quemando todas las cosechas. Y matando al que se quedaba. Me dan tristeros, hijos de esto está mal. Y a fusilarlos. Entonces, entrando al pueblito, ya habían incendiado todos los ramos. Llegamos al pueblito, y aquí a la entrada estaba un Cristo Rey grandote. Una columna, con un Cristo Rey grandote. Por ahí unos tres metros y medio. Y lo dinamitó. Y cuentan que el viejo todavía decía, ahí está su mono. Ahí está su mono. Ahí está su mono. Que le sentaba cuando lo dinamitó. Y llevó a los comerciantes. Llegó a los comerciantes al kiosco. Entonces, no tenía ni cúpula, ni nada. El kiosco aquí estaba, sin cúpula. Y los agorró y les puso una tranquiza. Ellos pensaban que los iban a matar. Uno de ellos era mi abuelo. Porque decía que los cristeros apoyaban a... Los comerciantes apoyaban a los cristeros. Los cristeros. ¿Verdad? Y entonces eran armas de dos filos. Los padres para donde se hacían. Sí, sí, no podían. El que llegaba, ese mandaba. Si llegaban los federales, pues ese mandaba. Llegaban los cristeros, pues ese se rodaba. Ese mandaba, sí. Con tal de no tener problemas con nadie. Agarraron y los subieron al kiosco. Y, ¿verdad? Entonces, este, formó todo el pelotón que traía alrededor con tambores y todo, ¿verdad? Y los amarró ahí en la espalda. Y mi abuelo decía, pues nos va a matar. Y al ritmo de tambores, sacó la espada del viejo y les puso una riega con la espada. Y a mi abuelo se les dejó a todos, este, todos, este, marcados por la riega que les puso. Sustazo, ¿no? Sustazo que pasaron. Y qué buena anécdota. Fíjese, se complementa tanto, tanto en la historia. En la de nosotros allá del pueblo, ¿verdad? Sí. Y, este, conocemos tantos pedacitos de la cristera que solo, solo yendo a cada lugar se va armando la historia. Entonces, en Viquira, eso fue en todos los lugares aquí de Los Altos. Este, hizo, decían que las famosas concentraciones, los sacaron, porque no podían controlar la situación. Entonces, los sacaron a todos los pueblos. Aquí a nosotros nos tocó Tepa. Tepa, sí. El que estaba cerquita de Zapotlanejo. De Zapotlanejo, sí. El que estaba cerquita de Zapotlán. Sí. De Zapotlán, de Zapotlán. A nosotros nos tocó Tepa. En San Juan, sí. Decía a mi papá que tuvieron que irse para allá con lo que pudieran. Con lo que pudieran. Con lo que tú pudieras llevar, tenías una carreta, si tuvieras un caballo, y lo que pudieras sacar. Entonces, como era guerra, tenías que ir a sacar un salvoconducto. Nomás que no recuerdo un tal salvoconducto. Mi papá, que los hermanos tienen ya de esas. Sí, ya se me venía. Tienen que sacar todas las cosas. Para mostrarte el salvoconducto. Era guerra, pues. Sí, claro. Solamente así te acreditabas. Solo así podías llegar, venir. Entonces venían los muchachos. Y este... Con salvoconducto en la mano, porque te contaban los federales. Y al que no lo trajiera, lo fusilaban ahí en ese instante. Era Cristero. Cristero. Te juzgaban y no había perdón. Nada. Y vas para adentro. No, 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 no. Ahí te ponían en un pelotón y vámonos. O si no, te juzgaban. Uno de mis tíos murió así. Así. ¿Verdad? Sí, sí, era la misma aquí de todos nosotros, ¿verdad? Y este... Decían mi papá que varias veces... Varias veces los siguieron. ¿Cuántas? Y se acordaba de las palabras de mi abuelo que le decía, no vayas a correr cuando los veas. No tengas miedo. Espéralos en tu caballo y muéstrales el... Levanta el salvoconducto así en la mano. Y con eso ya tienes... Entonces dice que una vez sí corrió, se asustó. El salvoconducto en la mano. Ya me acordé. Salvó la vida. Se salvó la vida. Salvó la vida. Y esa es la... Cómo batallaron estas gentes, ¿verdad? Pues qué bueno que de alguna forma esto sirve para que las nuevas generaciones se den cuenta del sacrificio de unos que ahora nos dan la libertad que vivimos, ¿no? Sí, sí. Porque la verdad, la libertad, sobre todo la forma de ser de los salteños, fue esencia, la esencial, la cristera y las primeras comunicaciones. Así que bueno que siga orgulloso de la labor de su papá y que han continuado ustedes también con esta labor. Muchísimas gracias por esta entrevista. De verdad, este es loable la información que nos da y pues aquí estamos. Y aquí estamos para servirte porque nosotros somos aquí, aquí nacimos. Bendito sea Dios, mire. Qué bueno. No hay nada de fuera ni nada, ¿no? Nada. Oriundos originales. Lo que contamos, pues es cierto. Es cierto. Sí, sí, claro, no, y se corrobora con todo. Muchísimas gracias por esta entrevista y aquí seguimos, amigos, girando por los altos de Jalisco. Muchas gracias que te acuerdes de nosotros, ¿eh? Por aquí estamos. Ánimo. Gracias. Que conozcan este bello pueblo. Gracias.